¡Qué locura! Un día sabremos que somos sin decirnos nada y eso será normal Imaginar que el mundo elija de girar en torno a otro sol En una casa que no tiene paredes a construir en el tiempo A construir de la nada como flores hasta las raíces Es mi regalo a ti que hay que regar y hacer crecer Y somos montañas como...